Jimmy y el tractorero Era una vez un hombre que iba con un tractor por el bosque Y se encontró con Jimmy el cachondo Jimmy el cachondo le hizo una broma Y el tractorero le tiró una piedra con una tortuga encima Y se le clavó en el pelo Y Jimmy el cachondo empezó a gritar Gracias por ver el video